Alertas ante la pandemia del coronavirus y para evitar actos delictivos, el Gobierno del Estado de Guerrero y autoridades federales velan por tu seguridad. Para garantizar los servicios básicos a los usuarios de supermercados, agentes de seguridad federal y policía estatal, vigilan los centros comerciales del Estado. En Guerrero, hacemos lo correcto.